Hoy visitaremos uno de los parques más grandes del mundo y conoceremos sus principales atracciones y la famosa Virgen de su Cumbre, a 880 metros sobre el nivel del mar, para terminar tomando un exquisito mote con huesillo. Quédate con nosotros, Vagamundo. Ven y descubre junto a la Cámara Viajera de Vagamundo, la más variada de escena, lugares extremos y personajes únicos. Llegamos a Rucamillén. Un barco en cantera y venía cargado con lingotes de oro. Le sacaron piezas que habían de bronce, no están. Pero ahora, Vagamundo va más allá. Descubriendo los secretos submarinos y naufragios de nuestras costas, quédate con nosotros. Vagamundo. Chile, nos esperamos. Venga, que empiezas a estar aquí. Vagamundo. Hoy hemos llegado a un lugar muy bonito que es el parque Net. y me voy a encontrar con una amiga que es Camila y nos va a empezar a contar un poco y nos va a dar la bienvenida, obviamente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, qué gusto conocerte. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí viniendo a conocer Parque Net, dicen que está con muchos cambios, con muchas cosas nuevas y ha cambiado bastante. Bueno, ya el puro teleférico se cambió como en el 2016. Sí, exactamente, el 2016 ahí se cambiaron las cabinas de teleférico. Antiguamente teníamos unas que eran de huevitos para una capacidad de cuatro personas y actualmente las que tenemos ahora tienen una capacidad para seis personas. Ah, yo pensé que eran para cuatro también, ¿no? No, no, ahora son muchos más grandes y como tú bien mencionas, el parque está con nuevos proyectos y actualmente se está haciendo la construcción de un nuevo teleférico que está en la cima en cumbre y va a finalizar en el zoológico, por Pío Norte. Un nuevo teleférico, mira, eso es una novedad, por eso no lo tenía. Sí, y ese va a tener capacidad máxima para diez personas. ¿Diez? Ah, va a ser como esos que hay en los, en los, ¿cómo se llama? Donde se hace esquí en Suiza, que suben. Sí, va a ser otra cosa. En Río Janeiro también, que suben el pan de azúcar, unos tremendos teleféricos preciosos. Sí. Ay, qué bonito. Oye, ¿qué novedad nos tiene hoy día acá, Cami? Bueno, aquí ahora nosotros estamos en el teleférico de Santiago. Acá tenemos un ejemplo de las cabinas antiguas. Ah, verdad. Estos eran los huevitos que antes estaban. Precioso, qué bonito, tienes razón. Sí, como se puede ver, los haciendos igual eran más pequeños. Claro, bueno, yo anduve en esto. Sí, en experiencia. Sí, anduve con mi viejo una vez a andar. El típico paseo el fin de semana con el papá. Oye, está bonito. Igual, a diferencia de los nuevos que hay, este teleférico, la ventilación entraba por acá abajo. Si pueden ver acá, aquí abajito tenía la ventilación. Ah, por ahí abajo entraba. Sí. Mira. Qué buena. Oye, pero está re bonito ahora en torno. Mira, ahí está la me. Espérame. ¿A dónde está Cristian? Ah, mira acá. Acá está Cristian. Está grabado. Oye, pero está muy bonito esto ahora. Mira cómo. Esta pileta yo no la conocí hace rato, que no venía para acá. No, eso ya igual tiene tiempo. ¿Hace cuánto que trabaja acá? Yo llevo trabajando dos años acá. Turistic, se podría decir. Turistic. Turistic es la empresa que organiza todo esto, ¿no? Exactamente. Turistic es un tour operador que realiza excursiones cerca de Santiago, en los alrededores. Y también está a cargo del bus Hopon Hopon, que son estos buses de dos pisos que recorren Santiago. Ah, esos que andan por Santiago, esos rojos. Ah, que son re bonitos, sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo acá? Son muchas cosas la verdad, pero lo mejor yo creo que el ambiente con los compañeros, somos todos bien unidos. Y la mayoría son jóvenes, entonces nos comprendemos muy bien. Están todos en la misma sintonía. Exactamente. Y no, también acá disfrutar del cerro, la naturaleza, es todo tranquilo. Me gusta bastante la verdad. Bueno, te cuento que Teleférico se empezó a construir en 1979 y se inauguró finalmente en 1980. Fue el primer Teleférico construido acá en Chile. Mira. Sí, es súper interesante y como ya le había mencionado anteriormente, antes estaban los huevitos y ahora recién en 2016, hace unos poquitos años atrás, estamos con nuestras nuevas cabinas de Teleférico. Igual allá al fondo, la sala que se ve allá, es donde está el conductor de Teleférico. Ah, ya está conductor. Él opera todo, ve las velocidades, cuándo se ve que tiene una cabina, todo lo que tenga que ver con Teleférico. Con 737 hectáreas, el principal parque de Santiago es el más grande de Latinoamérica y uno de los principales pulmones verdes urbanos del mundo. Hoy registra 4,5 millones de visitas al año. De ellos, más del 70% son ciclistas. Continuando con Teleférico, ¿por qué hubo un momento en que se cerró? Sí. Fueron por varias razones. En 1992, tuvo el primer desperfecto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues sí, que pasó porque cerraron tanto tiempo. Porque una de las cabinas se descarriló y afortunadamente no había gente. Sí, no había gente en esa cabina. Y buscando las razones de por qué se descarriló, fue porque justamente esa cabina fue la única que no tuvo mantención. Y después, en 2011, intentaron ver nuevamente la licitación para que se pudiera volver a abrir, pero no tuvo éxito. ¿Y cuánto tiempo estuvo cerrado? Estuvo cerrado, a ver, desde el 2010 más o menos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, y se dio como seis años cerrado. ¿Seis años? Más o menos. Sí, porque después, en 2014, iniciaron con un nuevo proyecto donde iban a hacer este cambio de cabinas. Y ahí no solamente hubo un cambio de cabinas, sino también del cable, hubieron, construyeron también nuevas torres, que son estas las que se ven acá. Sí, por ejemplo, ahí vamos llegando a la torre 4, que se ven numeritos de arriba. Estamos lejos, sí, pero ahí ya después se va a ver. ¿Y a esa de la torre 4? Sí. Y ahí sí tuvo más éxito teleférico. De hecho, las cabinas se presentaron en el Palacio de la Moneda. ¿Y tú sabes por qué tiene estos colores? No. ¿No? ¿Por la bandera? No. No. ¿Branco, si no? Sí. Bueno, en verdad, esto fue porque la gente votara qué colores querían en este nuevo teleférico. Ya. Pero, ¿qué significa cada color? El verde es por Parque Met, el rojo es por la marca de Chile, y el azul es por el Mimbu, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí se ve igual la Casa de la Cultura Nahuatl. Ah. Sí, que los fines de semana realizan eventos, de repente vienen gente a hacer conciertos, muestran cosas culturales, hacen exposiciones. Ahí al parecer están mostrando artesanía. Ah, mira, ahí se puede venir a visitar, ¿eh? Sí. Ahí siempre hay que estar atento a las redes sociales de Parque Met, porque ellos organizan todas las actividades que realizan ahí. Está re bonito arriba de él. Sí, es inmenso. Oye, ese de Santiago, maravilloso. Sí. Y en invierno es mucho más lindo. La cordillera nevada, tomas despejados. Oh, yo me imagino, claro. Ahí está Santiago, bello, hermoso. Oh. Oye, maravilloso esto, ¿no? Sí. Es bonita la ciudad de Santiago, no hay nada que hacer. Exacto. Tiene sus pros y sus contras como todas las ciudades, pero bueno. Sí, en todos lados. Pero hay que disfrutar y valorar todo lo que tenemos. ¿Cierto que sí? Sí. Es importante lo que dijiste, hay que disfrutar y valorar. Oye, ¿tú cuál crees que fue la primera construcción del cerro? ¿La primera construcción del cerro? Sí, de este cerro. ¿Puede ser la iglesia? No. ¿No? ¿Muchos lo desconocen? ¿El teleférico? No. ¿Tampoco? Pero acá está el observatorio Manuel Foster. Ese fue construido en 1903. ¿El observatorio? Sí, mira, y acá la cúpula blanca que tú ves, lo puedes observar. Ese es el observatorio. Siempre quise conocer el observatorio. ¿Lo podemos venir a conocer un día? Sí, los fines de semana está abierto y bueno, ahora está a cargo la Universidad Católica. Así que ellos en sus redes sociales igual informan la apertura, los horarios y hacen tours nocturnos. Es el famoso. Ah, y acá está ya la construcción del nuevo teleférico. Sí. Oye, pero esto es toda una novedad. Sí, no, yo... No tenía idea de que se estaba construyendo... Un muy buen proyecto. Y aquí ya vamos llegando. Al fin, llegamos. Llegamos. A la cima. Llegamos a la cima. Queremos a verla. ¿A dónde nos va a traer la Cami? Hola. Te doy un beso. Gracias. 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 Hola. Ahí te veo. Estás viendo Vagamundo. Vamos Vagamundo. Vamos conociendo acá a la Virgen. Y bueno, esta es la parte más alta del Cerro San Cristóbal. Estamos a 280 metros, que son como unos 880 metros sobre el nivel del mar. Ya. Aquí vamos a ver a la Virgen, que ya desde abajo se nota, porque es inmensa. Oye, sí, esta preciosa Virgen. ¿Cuánto crees que mide la Virgen? Me imagino, a ver, 33 metros, me acuerdo, una vez que leí. No sé si esta era correcta. No. ¿No? No, la Virgen mide 14 metros y la base de ella mide 8 metros y medio. Así que en total igual son como 20 y tantos metros ahí. Sí, yo me acordaba algo, no sé por qué me acordaba algo de un número de 30 y tanto, pero parece que no era nada. Sí. Y bueno, es cierto que hablamos del Observatorio Manuel Foster. Sí. Quédate con nosotros, Vagamundo.